Así mismo es, así mismo es. Ah, mire, aquí estoy viendo un candidato, ¡ay! ¿Usted tiene suerte? ¿Cómo es? Un candidato es nacido en San Pedro de Macorís, pero criado aquí. Vámonos. En la isla de San Marcos. Muy bueno, vamos a ver. Mario, un minuto. Give me one second, please, Mario. ¿Cómo se llama él? Mario Cook. Mario Cook. Marvio. Marvio. Espérense, que ahora está el, él está en conversatorio con los demás. Marvio, ¿cómo estás? Aquí, bien. Mira, Marvio, estoy desde la República Dominicana, la Romana específicamente, con Agustín Santana. Entonces, aquí somos compatriotas, tú eres dominicano. San Pedro, ¿estamos ahí? Encárgate ahí de Agustín. Déjame, déjame, déjame. Ok. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo está todo? Buenas tardes. Aquí, bien, gracias a Dios. ¿Qué partido tú estás candidateándote? Yo soy vicepresidente de Partido de Progreso aquí. Ok, hasta el momento, Mario, olvidando todo lo que pasó previo a las elecciones, ¿cómo tú ves que van las elecciones hasta esta hora, allá en la isla? Buenas tardes, ahora hay más votos dado que antes, así que la gente está saliendo, hay más gente que está echando su voto y esperábamos que no iba a haber tanto, pero la gente sí está aquí cogiendo su derecho y vamos a ver que ahora van a salir del trabajo, vamos a ver cuánto van a salir ahora. Así que estamos esperando que a las seis van a haber una multitud de gente aquí y en todos los otros lugares. Ok, Mario, hay una seguridad allá en la isla para que no exista ninguna cosa que lamentar porque todos, tú sabes, yo viví aproximadamente 15 años en San Martín y amo esa isla, en la parte holandés específicamente, y yo lo que quiero es la paz y el progreso de la isla por la gran cantidad de dominicanos. ¿Hay seguridad de que todo va a terminar bien allá? Sí, hay seguridad de eso, todavía todo está en paz, tenemos los marinos aquí, tenemos la policía también, todo el mundo está acurazado, acurazado de Bonaire, Aruba, de donde también, Estesia, y algunos de Holanda mismo, van aquí también, y los marinos. Sí, así que estamos bien, nada ha pasado, ni una pelea ni nada, así que gracias a Dios, sí, y todo el mundo está echando su voto en paz, y están siguiendo las reglas por ahora, estoy viendo que hasta todos los partidos están siguiendo todas las reglas. Qué bueno, antes de que te vaya, quiero preguntarte algo rápidamente. Dígame. Todo lo que ha pasado, hubo elecciones, eso es traumático que se cayó el gobierno, por eso tenemos nueva vez elecciones allá. ¿Qué es lo que de tu partido, qué es lo que ustedes abogan, qué esperan, y que no vuelva a caerse el gobierno nueva vez, por el bien de la isla y de todo? Pero, ¿cuál es el bienestar que ustedes esperan para la isla como partido? Bueno, nosotros esperamos que la gente se dé en cuenta que muchas de las soluciones que los otros partidos están dando ahora, son soluciones que nosotros estábamos diciendo desde 2021, así que esperamos que la gente ya se dé en cuenta que el partido de progreso sí es, y está para arreglar la calidad de vida para todo el mundo, y esperamos que ellos nos dé tres, por lo menos tres sillas aquí en el parlamento. ¿Con tres sillas ya ustedes son gobierno? Bueno, podemos estar en el gobierno, sí, podemos hablar de eso así, pero sin tres va a ser muy difícil. Nosotros ganamos dos veces, pero necesitamos por lo menos uno más, si Dios nos da dos más, entonces sí estamos bien. ¿Cómo están ustedes con el voto latino finalmente, Mario? Pues, yo no puedo decir eso, no sé, el voto latino aquí es diferente, todo el mundo, hay latinos en todos los partidos y también hay gente que conocen a los latinos, así que siempre el voto latino se da por todos los partidos, así, pero lo que yo sé es que salen, sí salen y echan su voto y cogen su derecho. Muchas gracias, se te agradece, mi nombre es Agustín Santana, cualquier momento que yo vuelva a la isla te buscaré, hacerte entrevista, y aquí en La Romana, tiene un amigo cuando quiera, puede venir porque aquí hay mucha gente, de San Pedro La Romana hasta Higüey, hay mucha gente que tiene pasaporte, o sea, cuando quiera estamos a tu orden aquí. Gracias, señor, que lo pase bien, que Dios lo bendiga. Amén, suerte a ustedes. Agustín.